Corero. A veces el ahorita también, sí, sí, sí. Se me deja bastante la vida real, ¿no? Claro, tiene que ser parecido, pues, no hay un gambeta tampoco, ¿no? Pero sí, sí, sí. Culminada la jornada, ambos demostraron habilidad y nobleza para aceptar sus aciertos y desaciertos. Ambos dedican su tiempo al fútbol, cada uno a su manera, sin embargo comparten los mismos sueños, jugar un mundial y, ¿por qué no, ganarlo? Ojalá que sea un campeón mundial de ciberfutbolista, pues, a ver si eso nos da suerte, pues. Llegar a un mundial, ¿no? El sueño de todos los peruanos, que sea con esto, con un videojuego. ¿Cuántas horas al día pasa Coy y Aparicio en el juego? Parece que bastante, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con lo único que coincido con Coy y Aparicio fue el tema del árbitro. María Castillo, vamos a conocer a esta gran tenista peruana. ¡Tarlín!